Episodio 2. Escuchando la línea editorial y haciendo el uso del derecho de réplica a la cadena de información DW que representa al Estado alemán. Y si así seguiríamos con todas las entrevistas y todo, tendríamos que por lo menos necesitar unas 6 o 7 horas. La desinformación es brutal. Yosef Goebbels. Yosef Goebbels. Yosef Goebbels. Fue un judío alemán. Que estaba encargado de la parte comunicacional del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Yosef Goebbels es un publicista. En el cual los principales medios de comunicación norteamericanos y campañas publicitarias basan sus estrategias de comunicación. Yosef Goebbels. Joseph Goebbels ha sido denominado por algunos importantes agencias de publicidad como el gurú de la publicidad en occidente y en eeuu e incluso existe una teoría para estudiantes de publicidad los 12 principios de Joseph Goebbels en lo que se refiere a la comunicación política veremos si es que en otro podcast analizamos cómo se están aplicando las teorías de Joseph Goebbels en lo que se refiere a Ucrania para manipular a los medios o al stream media en occidente fuertes manifestaciones de Múnich de gente que no está de acuerdo con la guerra el cuarto poder las teorías de Joseph Goebbels que no se están programmes de Dios las astonishingas las teorías de expresión sonces 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 En la mesa de ajedrez. Bueno, estamos recibiendo las visitas del presidente norteamericano en Kiev. Se ha puesto todo un escenario, parece una película. Es extraño que en estos videos no asome la gente ucraniana que es atada a los postes de luz desnuda y que son azotados por el régimen de Kiev. Bueno, si es que pasan las imágenes de Kiev, tienen que pasarlas completas. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Parece que creo que sí va a ser su cita. Sí. ¿Por qué no pasan las imágenes de la gente que es puesta con cinta pegante? En los postes de alumbrados de Kiev, desnudos o desnudas y son pintados con los colores de la bandera ucraniana. ¿Son azotados? Eso le faltó. Eso le faltó a la visita de Joe Biden en Kiev. ¿Por qué no pasan las imágenes de las mujeres violadas y asesinadas, pero le pasan a Joe Biden dándole la mano a Zelensky? Una visita muy estética, parece locación de película de Hollywood. Posiblemente, sí, ya me dicen en audio, posiblemente. Posiblemente, sí, Ampeng es el que le dijo, viajemos a Kiev, te tomas unas fotitos, te ríes, le das la mano a Vladimir Zelensky, le muestras tu apoyo, le dices que eres su amigo. Le vamos a mandar a Franz Press para que tome las fotos, a Reuters también para que tome las fotos y publiquen en sus cuentas. Te vamos a mandar a la BBC, a la DW, te tomas unas bonitas fotos caminando, riéndote, hablando de la vida. Les saludas a los militares ucranianos que van a estar bien uniformados, al frente de un muro con unas fotos, como si estuvieras en Disney, en Miami, Joe. Con eso le mostramos al mundo, después de la, ah, dile a Zelensky que te coge el hombro, lo miras fijamente, le dices, tranquilo, te estamos apoyando, vamos a publicar la foto en la CNN. Y con eso vamos a evitar que los rusos le sigan masacrando y destruyendo la infraestructura gubernamental de Ucrania, Joe. Luego estas fotos y todo esto le vamos a pasar en la entrega de los Óscares. En el video que está haciendo Xi'an Peng. Todo bien. Joe. Y todo esto le publicitamos, le, ah, no te olvides, hay que, hay que publicitar esto también en España. Ya le vamos a mandar las fotos al país, ya que los españoles son tan muertos de hambre que no tienen ni siquiera dinero para mandarle a un corresponsal para que tome las fotos directamente. Y el país lo único que hace es bajarse las fotos de la BBC y de la DW. Ah, pero eso sí, cuidado Joe Biden, vayas a visitar el Donbass. La visite solo por aquí, por Kiev y en estas partes de Kiev, donde este rato está encendido el sistema Patriot. Siempre hay que tener precauciones, Joe, porque te puede caer un misil en la cabeza. Y puede fallar los sistemas Patriot, porque sabes algo, Joe, en Ucrania no hay energía eléctrica. Y los sistemas Patriot funcionan con energía eléctrica. Ahora, Joe, si quieres un vaso con agua, va a tener que esperar. ¡Gracias! 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 ¿Sabes algo, Joey? Bueno, parodias en internet. Y ya le han puesto en una... No Mickey Mouse, no es Joey Biden y Blodomir Zelensky en Walt Disney en Miami. Los memes, los memes de la visita de Joey Biden a Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!